Vamos en este momento a conversar con la señora Dilenia Gómez. Ella es la coordinadora ejecutiva del Patronato contra el Cáncer. También nos acompaña Fernando García, gerente del Servicio Social. Ambos, con ambos vamos a hablar acerca de varios temas, pero sobre todo calendario de actividades del Patronato contra el Cáncer aquí en el Nordeste. Y también, por supuesto, a conversar acerca del Servicio Social y de Salud que ofrece este Patronato. Así que buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Gracias por darnos cabida en su programa de mañana. Aquí estamos, como bien usted decía, para informar lo que es parte del calendario de actividades de este año. Bueno, toda la población franco-macorizana y del Nordeste espera siempre con ansias lo que son las actividades del mes de octubre en relación a la prevención del cáncer de mama. Así mismo. Bueno, entonces vamos a ver el tema del calendario. Pues iniciando con el calendario, la primera actividad que dimos e inicio fue la colocación de alcancía en los centros estudiantiles. Algo muy importante, ya que desde pequeñitos vamos enseñándoles a nuestros niños cómo deben ir colaborando y se va creando esa concientización también. Luego de retirar las alcancías, llevamos charlas de prevención encabezadas aquí por Fernando García, que es muy importante. A las escuelas. A las escuelas. Centros educativos afines. ¿Y cuántas charlas se han dado ya, Fernando? Nosotros tenemos charlas todo el año, porque no solamente manejamos charlas en el mes de octubre a los centros educativos, sino que también en las comunidades rurales llevamos concientización de lo que es el cáncer de mama en general. El cáncer en general, porque nos enfocamos más en el cáncer de mama, porque es el que más datos tiene, es clínico, pero también hay otros tipos de cáncer que están afectando a la población. Tenemos charlas ya pautadas con varios centros educativos para lo que va en el transcurso del mes. En otros centros lo hemos hecho al colocarlas alcancía con la toma de foto y la animación para las actividades de octubre. ¿Cómo no, Carolina? En el calendario de actividades hay un servicio médico que se estará ofreciendo todos los sábados, me parece que es. Háblenos un poquito de esto. Sí, tendremos lo que es, como dice Fernando, los operativos médicos los realizamos durante todo el año como parte de la medida de prevención junto con las charlas. Pero nos enfocamos un poco más, le damos un poquito más de calor, lo que es en el mes de octubre, realizando los operativos aquí en el instituto todos los sábados. Tenemos medicina familiar, ginecología, urología. Este año agregamos pruebas especiales como marcadores tumorales, sonografía de tiroides, porque ya como dice aquí el señor García, no solo enfocarse en cáncer de mama, cáncer de próstata, tiroides. O sea, mama es el que más incidencia tiene, pero tenemos que abocarnos a todos para prevenir. ¿La estarán realizando en el instituto? Sí, aquí en el instituto, todos los sábados de octubre. Específicamente, ¿de cuáles servicios médicos, sonografías? Como parte del complemento, sonografías, sonografías de mama, mamografía, sonografía de tiroides. Como ya te decía, los marcadores tumorales, lo incluimos este año, que son unas pruebas de análisis que se le hacen a los pacientes para ver si tiene algún indicador alto. Muy importante. ¿Qué más nos pueden destacar sobre la parte de la niñez y esas orientaciones o charlas que se dan? ¿Cómo es el feedback? ¿Cómo los reciben ellos? ¿Qué nivel de atención le prestan, se interesan en el tema? Con relación a la niñez, no es tanto la niñez como tal. O sea, los adolescentes. Exactamente, estamos enfocados a un público más adolescente. Sí, totalmente. ¿A partir de qué curso, de qué, más o menos, de qué edad? Hemos hecho charlas globalmente en las escuelas, a todos los grados, pero enfocada y con el consentimiento de los padres de que se puede hablar también de educación sexual, porque el cáncer afecta en todos los sentidos. Pero abordándolo de un tema tan sublime, con juegos y características, que preguntándole, ¿ustedes han oído hablar de cáncer? En una ocasión tuvimos un jovencito de apenas solo cinco años que contó su historia de que su abuela padeció cáncer, de que se le cayó el pelo, de que su familia estuvo muy unida en la causa. Entonces, eso hace que los demás niños se integren y quieran conocer más de lo que es la enfermedad de cáncer. Otra de las cosas que nosotros observamos en el calendario de actividades son las recolecciones que se hacen en los diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué día es y cómo es la dinámica? Bueno, este año es el día 18 de octubre que tendremos nuestro acostumbrado día a la calle. Es uno de los días más espectacular, donde aparte del día cumbre, que es el final de la caminata, el día de la calle nos anima a que la población sepa que ya nosotros estamos en la calle con la venta de los teachers y sacamos las alcancías para que la población se anime a colaborar con el patronato contra el cáncer, porque es mejor dar que recibir. Y antes de eso, nada inicia sin la bendición de Dios, es lo primordial. Y dentro del calendario de actividades, ya este domingo 6 de octubre, Dios mediante, tendremos nuestra misa bendición, sobre todo por el calendario, el cual están todos cordialmente invitados en la Catedral Santa Ana, donde ahí estamos poniendo todo lo que son las actividades de mes de octubre en las manos del grande, de Papa Dios. ¿Cuál es la incidencia real del cáncer a nivel, digamos, provincial, si ustedes tienen esa estadística? Claro, existen estadísticas. Actualmente, uno pensaría que el cáncer de mama es el más incidente en la población. Y déjenme decirle que, aunque no estoy como médico en la institución, estoy como psicólogo, tenemos y manejamos las estadísticas de que el cáncer que más afecta a la población es el cérvico uterino, un cáncer que podría decirse que es prevenible, porque con tan solo hacerse a un papá Nicolau, que lo hacen en cualquier centro de salud o policlínica, y nosotros que lo tenemos a un bajo costo allá en el instituto, podemos prevenir el cáncer cervico uterino, porque si hay una lesión que está generada dentro del cervi, puede cauterizarse, quitarse a tiempo. Pero no, nuestras damas, por la falta de información, por la falta de la sexual salud en lugares rurales, no se chequean a tiempo. Y llegan cuando ya hay un cáncer muy avanzado de cervi, que hay que entrar a quimio, que hay que llevar a radio, y que hay que darle braquiterapia. Un dato importante, y perdón, consiguiendo la misma línea de Fernando, es bueno que la población maneje. Nosotros trabajamos con lo que es el CENASA subsidiado, o lo que llamamos el seguro del gobierno. O sea, es todo el que tiene cédula y no está en una nómina, tiene CENASA subsidiado. En todo caso, quien no tiene CENASA subsidiado, o tiene un seguro privado, nosotros asumimos lo que es el copago, o pago de diferencia. O sea, si usted va a consultar, no se preocupe porque usted va a pagar una diferencia. Un médico especialista con un poco pago asumido, o sea, ustedes no hay excusa para que no consulten. Definitivamente. Sería como importante, de manera sincrónica, destacar las diferentes actividades, estar en la pantalla para que ustedes sigan la imagen, o saben la información, de primera mano, y que la gente se oriente. Ponemos la imagen en pantalla y que ellos nos hablen de las actividades de manera ordenada. Exactamente, sí. ¿Cómo iniciamos? Sí, ahí, como ya les decía, tenemos... ¿Podemos acercarte un poco más el monitor? Sí, tenemos lo que es la Eucaristía. Ellos saben cuál es el orden. Lo que es la Eucaristía, como ya les decía, que iniciamos el domingo 6 de octubre, luego el viernes 18 de octubre tenemos nuestro gran día a la calle, o sea, todo el personal del... En el instituto se va a quedar el personal estrictamente necesario. Todos vamos para las calles, en puntos estratégicos. Luego tenemos lo que es nuestra gran caminata, o sea, eso es vital, la gran caminata contra el cáncer, el domingo 27 de octubre a las 10 de la mañana, partiendo desde el Parque Duarte hasta la ciudad agropecuaria. Tenemos este año artista invitado a Eddie Herrera. Sí, sí. Eso es fundamental que lo sepan. Es un pasadilla familiar, ahí tenemos comida, bebida, usted se va con su familia, pasa el día allá, se disfruta de un mini concierto. La ciudad ganadera. La ciudad ganadera. Y importante, muy importante, igual que el año pasado, que fue que iniciamos la modalidad, la entrada es la compra del t-shirt. El que no tenga el t-shirt no puede pasar a... Porque esa es la colaboración que se pide para poder dar ese evento. Destacar que no es que van a pagar un dinero en efectivo, sino usted compra su t-shirt, que luego lo puede usar. Que lo tenemos en los puntos de venta en la Agencia de Viajes Félix, en Accessory, ahí lo tenemos allá en el instituto, en Farmacia de Salud, y Yoma Supercentro. Muy bien. Bueno, acotar el costo del t-shirt, es de 500 pesos, este año igual que el pasado. Las gorras, que son los artículos cumbre para la caminata, gorra 300 pesos, y t-shirt 500 pesos. Tenemos en la web un catálogo de artículos también, que ahí pueden entrar y ver sus precios. El patronato está a la vanguardia de que la población pueda colaborar con la causa. Porque es importante destacar que es mejor prevenir que tratar cáncer. Claro. Nosotros nos enfocamos mucho en prevenir cáncer. Entonces, para eso el patronato tiene que tener fondos. Ahora bien, si tenemos que tratar cáncer, nos sale muy costoso. Porque, déjenme decirles, que un medicamento para una paciente de cáncer, triple negativo de mama, cuesta hasta 600 mil pesos una primera dosis ataque. Entonces, un seguro con una capacidad de dos millones no aguanta eso durante todo un año. Suponiendo que tenga seguro. Suponiendo que tenga seguro. Es importante, Dilenia, destacar, para la gente que nos ve, porque nosotros el año pasado estuvimos allá en la caminata y había personas que fueron sin el tichet y se molestaban en la puerta. Es importante destacar que esto es una actividad profunda. Exacto. A propósito de lo que acaba de destacar el joven, es una actividad profunda para tratar de ayudar a la gente que se ve enfrentado con esta enfermedad que es letal y que te golpea por todas partes. Te golpea la parte psicológica, te golpea la parte económica y peor, la salud. Prácticamente te desbarata un cáncer. Entonces, a la gente que va a participar de las caminatas que sepan que es una actividad profunda que con el tichet, más que la entrada, usted está aportando a la causa. Y además se lleva su tichet, que yo tengo el mío allá y lo uso siempre. Y dicho sea de paso y modesto, y aparte, están bastante preciosos. Claro, claro. Y de calidad. Vamos a ir cambiando. Este es el tichet. De este año. Sí, de ese año. Este es el promocional de este año. El otro era como un poquito más trozo. Era el fucsia. Sí, exactamente. Entonces, espero destacar esa parte que es una actividad profunda, que todo el que va a participar debe aportar, ¿verdad?, en la medida de su posibilidad y bueno, el tichet es la... ¿hay la posibilidad de ofrecerle a la gente que va que no tiene el tichet que lo adquieran en el lugar? Sí, siempre tenemos allá y en caso de que se agoten, que esperamos que se agoten, tendríamos cintillos, pero primero el tichet. Correcto. El cintillo sería la última opción. La última. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el 23 de noviembre para hacer lo que es el calendario, lo que es nuestra gran pasarela rosa. El año pasado iniciamos una actividad muy bella, preciosa, con desfile, que lo invitamos a ustedes, figuras así como que nos representen en esa pasarela, el cual el aporte de ustedes, claro, deslumbrante, claro, tienen que acompañarnos. Y además un aporte. Claro. Uno traje elegantísimo, Sí, fue una actividad que fue nuestro primer año, pero fue bella. Es importante. Una actividad a la altura de nuestra población, no restana. Carolina va para allá este año. Es importante que establezcan o que informen sobre la dinámica, que es también profundo, hay un aporte o un pago de entrada. Es una colaboración de 10 mil pesos por persona, porque esos 10 mil pesos apadrina a un paciente, 10 mil pesos por persona. Hay quienes, el año pasado, muchas damas quisieron desfilar con sus nietas, sus nietos, exacto, con sus nietas, sus nietos, y entonces en este año el que quiera participar con su esposa, su sobrino, su hermano, su novia, novio, puede hacerlo con una colaboración también extra, lo que es los 10 mil pesos. Correcto. Pero no es solo el dinero, es el motivo, la causa. Claro, la causa. Promover, promover la prevención. Pues nada, agradecemos, a menos que ustedes tengan algo más que agregar. Invitarlos 100% a la población a que nos apoyen en esta caminata y cualquier cosa pueden contactar a los teléfonos 829-383-0881, que es la flota del patronato y allá le daremos cualquier información. Allá estaremos, allá estaremos todos. Los esperamos. Gracias a Adilenia Gómez y a Fernando García, ella es coordinadora ejecutiva del patronato contra el cáncer y Fernando es el gerente de servicio social. Así es que para ambos, gracias por estar con nosotros. Este programa estará presentando cada martes un especialista tratando el tema de cáncer o temas relacionados a lo que quiere decir que este es el primer martes por ser el día primero. Introductorio. Exacto. Este es el programa introductorio y ya cada martes usted tendrá la oportunidad de recibir las orientaciones de un especialista en este tema. El próximo martes les acompañaría el doctor Ulerio que viene con un tema de prevención. Cómo no, magnífico. Pues gracias por la información, Ulerio. A ustedes, gracias. Gracias por estar con nosotros.